hola mi gente que tal estáis bienvenidos una vez más a tu canal la huertita de guille me cogieron podando unas tomateras pues mira vamos a aprovechar en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo se podan unas tomateras en casa correctamente cultivados en macetas aquí tenemos las tomateras de la huertita de guille y hemos hecho una buena boda para que ustedes puedan también tener muchos éxitos como tiene este canal mira mi gente en el vídeo hoy vamos a enseñar paso a paso cómo vamos a tener una buena boda a los tomates para que ustedes puedan muchos éxitos y unos buenos tomatitos en macetas así que si me estás viendo por primera vez suscríbete aquí debajo en nuestro canal la huertita de guille le das a la campanita no te pierdas nada próximos contenidos y como no compártelo con los demás y si te gusta también le das ese like que en tanto se agradece les digo señores les vamos a enseñar el paso a paso de cómo podar estas plantitas de tomate o esta tomatera como ustedes queráis muy fácil en tu hogar muchas gracias a todos muy bien mi gente hoy me toca en el vídeo de hoy enseñarles la boda correctamente de los tomates yo desde que empecé con el tema de la huertita de guille se me da una de las cosas que mejor se me da son los tomates pimientos y algunas cositas más entonces hoy les quiero enseñar una podita perfecta paso a paso mira familia estas hojitas porque están tocando sustrato han cogido alguna humedad y algunos hongos entonces ya directamente las primeras que tenemos abajo directamente familia vamos a empezar a podar vamos a cortar esta y la siguiente también vamos a cortar esta tos así le vamos a dar un poquito más de fuerza y nutrientes que recoja la planta para que crezcan un poquito más estas son las primeras que le habían salido y no habíamos hecho ninguna poda eso quiere decir que hoy estamos haciendo su primera poda familia mirad vamos a seguir con las de abajo la primera de abajo veis que son las primeras que están un poquito así como un poquito estropeadas y vamos a cortar la primera y la segunda siempre una vez ya pasado un mes un mes y diez días vamos a decir unos 40 días desde su crecimiento vamos a estar podando así las plantitas que tenemos de inicio lo ves están un poquito estropeada algún gusanito minador amo una mosquita blanca pero mirad hasta el sustrato que tengo esta delicatese para estas plantitas realmente siempre con las cositas que les voy enseñando aquí la huerta con estas podas y estas cositas les va a funcionar realmente en su casa muy muy bien porque si me funciona a mí y lo muestro el mundo es para que ustedes también puedan hacerlo mira mira lo que les voy a enseñar veis del tronco buscando cada ramita hay unas axilas y en cada axila hay unas hojitas como ésta pues ésta también hay que arrancarla así de fácil con la uñita sin jalar de ella la trincas con la uña y lo saca enseguida no hace falta jalar para no tirar ni jalar de la planta ni que se nos rompa un poquito el tallo pero lo que con esta manera vamos a conseguir mira mira está que grande lo ves de esta axila esta esta es una esquinita y esta esquinita es una axila desde un lo ves desde la planta pues esto mira familia trincamos con la uña así de fuerte amamos así sin jalar solamente estirar y veis con esto mismo podemos tener también si quieres en casa sembrándolo otra tomatera pero ya como lo que tenemos es suficiente y a lo mejor nos da menos tomate y menos de calidad de lo que estamos cultivando esto es obligatorio hacérselo si queremos tener productividad en nuestras tomateras menos hojas y más tomates y más racimos mira no le vas a hacer daño mira aquí hay otra por eso les digo esta es su primera poda por eso están tan grande y la estamos haciendo hoy después de 40 días para que ustedes vean cómo se hace mira familia así de fácil jalamos y hasta mira con esto si lo ponemos un poquito en agua sacar raíces cultivamos otra plantita de tomate en casa más rápido que germinándola también hay mucha gente que se los deja o lo deja crecer y también tienen otras clases menos tomate y menos gordos menos productividad pero nosotros yo por ejemplo como huertero en nobel pues prefiero hacérselo porque lo he visto y que funciona mira aquí tenemos otro hay que hacerse la familia no le dé pena vale estas axilas que no nos va a valer prácticamente de nada sino para que nos den más flores y a lo mejor a veces ni nos crece prefiero hacérselo así de lo que estamos cultivando en esta maceta vamos a hacerlo correctamente así mira familia jola a lo ves jalamos así con la uñita y ya lo tenemos fuera así nuestras plantitas ahora se van a nutrir más lo que es la floración en los tomates vamos a tener mejores calidad también y mira mi gente qué buena pinta tiene esto es está pero de loco está bien tutorado está que pronto también por cierto les voy a enseñar que cómo se van a tutorar las plantitas de tomate un vídeo pronto lo tengo ya pero es casi preparado les vamos a colgar para que ustedes vean ven las tengo limpita limpita lo ves y ahora nada más que recoger un poquito así por encima lo que hemos dejado y mira familia calidad ahora nuestras plantitas van a crecer como tiene que ser las tengo bien en tutorada bien arreglada las tengo bien limpia de insectos también con jabón potásico como yo uso en casa les digo y algún producto orgánico que también solemos hacer y mira el abono es un abono típico como siempre les digo y en el sol están casi nueve o ocho horitas diarias mira mi gente diez días más tarde de la poda que les he mostrado para que vea que todo funciona en la huertita de guille buenas floraciones y ya nos están dando sus frutos mira mi gente ya nos están dando sus frutos después de haberle hecho la poda 40 días después pues mira 50 días después ya nos están dando sus frutos familia es cierto aquí en casa en la huertita de guille cumplimos con nuestras promesas todo se puede hacer o casi todo cultivos en macetas mira mi gente que después me digan que no se puede vale oye guillena me escribes en los comentarios pero yo te digo que tomate es uno de los productos que más me sale en casa aquí en la huertita de guille y aprovecho para decirte ahora que estás viendo estas cositas bellezas que estás viendo aquí en nuestro canal suscríbete y comparte con los demás y verás que usted y ustedes también pueden cultivar esos alimentos como yo cultivo aquí en casa muy 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 rico mira hasta un sustrato un reabonado le he hecho un poquito de carbón que también se lo enseñaré en próximos vídeos un poquito de carbón un poquito de también de composta que yo tenía ahí a un ladito que también cultivo composta y humo de lombriz también próximos vídeos también mi gente todo esto en la huertita de guille puedes cultivar en casa tener una huerta en casa y cómo cultivarla gratis sin nada mira familia los tomatitos como les decía aquí en la en esta huerta tan casera que tenemos aquí en un patio tan pequeño podemos cultivar tantas cosas como yo los tomatitos están preciosos y espero que les haya gustado el vídeo prontito cada dos días como siempre les digo cada dos días soltamos un vídeo para que ustedes puedan cultivar cualquier clase de alimentos mira siempre aquí después de ocho horita ahora con el tema de la que han retrasado una hora coge una horita menos de sol pero están de locos gracias